Esto me pasó y quizás nunca lo sepas Ayer cuando te vi te quise saludar pero no me miraste Entonces comprendí que a nuestro gran amor muy pronto lo olvidaste Y me quedé en el bar llorando mi dolor llorando por tu amor ¿Cómo borrar en estas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto en qué camino si no me das jamás tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino si en esta vida no te dejaré de amar? Sentí mi corazón temblar de la emoción ayer cuando pasaste Y te quise decir mil cosas sin hablar pero no me miraste Y me quedé en el bar llorando mi dolor llorando por tu amor ¿Cómo borrar en estas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto en qué camino si no me das jamás tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino si en esta vida no te dejaré de amar? ¿Cómo borrar en estas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin su querer perdió la calma y la esperanza ayer Si lloras por mí será porque me quieres Si sufres así será porque me extrañas Recuerdas tal vez las cosas que han pasado Que lejos ya están Que lejos han quedado Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Y te has quedado sola Porque me diste alas Porque aprendí a volar Y el amor de las manos Dejamos escapar Y hoy lloras por mí Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Sola Si lloras por mí Yo no tengo la culpa Fui parte de ti y no te olvide nunca ¿Recuerdas quizás aquel beso apurado que te dejé al partir y en ti quedó guardado? Y hoy lloras por ti porque has quedado sola La vida es así y te has quedado sola ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué aprendí a volar? Y el amor de las manos dejamos escapar Y hoy lloras por mí porque has quedado sola La vida es así y te has quedado sola Y hoy lloras por ti porque has quedado sola La, 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 la... Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar En cambio yo no puedo decir Que soy feliz ni que te olvide Tú con él El tiempo corre yo te espero pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Estás tranquila lo mereces Estás tranquila lo mereces siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú jodías si querías vivir sin su amor Perdóname Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver atrás Y te querías Y te querías Cada día mucho más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo Al fin y al cabo un poquito yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco casi loco por aquel amor Que al poco tiempo para siempre lo perdí Y te querías 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 No hacen más que hablar de mí Y dicen cuando miro el mar Que una mujer fantasma allí Conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Y a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Se ríen Al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Que estoy muriendo de dolor No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad Y encuentro luz para mi oscuridad Y encuentro luz para mi oscuridad Las puertas del olvido cerré Y encuentro luz para mi oscuridad Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Música Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Se ríe al hablar de mí Porque yo creo en el amor Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el hacer Que nos hizo feliz Puerto Amor Puerto Amor Me alejé De ti Sin saber Por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo A su De Puerto Amor Mil violines en su voz Susurraron Susurraron Un adiós Y un amor Se quedó Perdido Frente al mar Y el viento Lo llevó Silencio Sin piedad Encontraron Encontraron Al volver Más en la soledad Su voz Me gritará No, no Te vayas de mí Puerto Amor Puerto Amor Me alejé Me alejé De ti Sin saber Por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo A su De Puerto Amor La 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 La, 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 la Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Yo estaré esperando con la misma pena, con el alma herida Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano Y lo que yo haga para olvidarte sé que será en vano Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe, tú me diste fe, amor y fe, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasarán las lluvias, pasarán septiembre, pasarán mil lunas Como aquella noche cuando nos amamos ya no habrá ninguna Pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré en mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe, tú me diste fe, amor y fe, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Y estaré esperando con la misma pena, con el alma herida Pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré en mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe, tú me diste fe, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe, tú me diste fe, amor y fe, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe, tú me diste fe, amor y fe, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Te llamé Para romper aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Te llamé Te llamé Porque te quiero Todavía Todavía Por este amor Por este amor Que me atormenta Noche y día Voy a pedirte De rodillas De rodillas Que regreses Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes mucho más Voy a pedirte Voy a pedirte de rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Mucho más Voy a pedirte de rodillas Voy a pedirte de rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Y te quiero como antes mucho más Hoy Voy por la vida Voy por el mundo, con eso soy muy feliz Me gusta el twist, me gusta el rock Y la tristeza del blue Y sin todo eso no sé, no sé lo que hacer Voy por la vida, voy por el mundo Con eso soy muy feliz Iracundo, iracundo soy Iracundo, iracundo soy Siento a mi cuerpo, siento a mi alma Sola por dentro llorar Y con el twist, y con el rock Mis piedras terminarán Y sin todo eso no sé, no sé lo que hacer Voy por la vida, voy por el mundo Con eso soy muy feliz Iracundo, iracundo soy Iracundo, iracundo soy Es una historia Que prefiero callar Más no soporto Y la tengo que contar Yo no la amo Yo no la quiero Más la prefiero olvidar Yo ya no pienso En el futuro Lo que me podrá pasar Ella me ama Con tanta pasión Se siente dueña De mi corazón Todos sus sueños Todos sus sueños son Tonta ilusión Que no llegan a lograr mi amor Ese silencio Esa amargura No tendrá cura jamás El desengaño Hablará sufrir Pero se resignará El desengaño Da mucho dolor Pero quizás A veces lo mejor La verdad No se la ocultaré Y que no la quiero Pronto le diré Es una pena Que no la pueda amar Es una pena Que la tengo que olvidar Ese silencio Esa amargura No tendrá cura jamás El desengaño La hará sufrir Pero se resignará El desengaño Da mucho dolor Pero quizás A veces lo mejor La verdad No se la ocultaré Y que no la quiero Pronto le diré La, 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 la La, 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 la Cuando juntos nos miramos sin hablar, por las calles de aquel viejo bulevar. Ya no soy el que tú amas pero hoy, otros labios ya te dan felicidad. Mas en mí siempre serás la eternidad, caminando por el viejo bulevar. Chiquilina, chiquilina, el destino es así. Y te alejas y me dejas sigilina sin tu amor. Ya no soy al que peleabas por jugar y celabas tiernamente sin cesar. Con tu idioma tan distinto al decir, caminemos por el viejo bulevar. Ya no soy el que tú amas pero hoy, otros brazos ya te dan intimidad. Mas en mí siempre serás la eternidad, por las calles de aquel viejo bulevar. Chiquilina, chiquilina, el destino es así. Y te alejas y me dejas sigilina sin tu amor. La, 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 la Venite volando Ya no puedo seguir aguantando Venite volando, venite volando En el amor no hay tiempo que perder Te quiero mucho, mucho más que ayer Por eso nena hoy te quiero ver Y grito así Venite volando Dale que tengo ganas de verte Y ya no puedo seguir esperando Venite volando, venite volando Venite volando, venite volando En el amor no hay tiempo que perder Te quiero mucho, mucho más que ayer Por eso nena hoy te quiero ver Y grito así Venite volando Dale que tengo ganas de verte Y no sé cómo, sigo aguantando Venite volando, venite volando Venite volando Dale que tengo ganas de verte Y no sé cómo, sigo esperando Venite volando, venite volando Chalalalalala La, 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 la Calla, tú que conoces mi tragedia Amigo viejo del ayer No vuelvas hoy a recordarla Calla, que aún mi pobre corazón Llora de tonto cada vez Que se cruza un recuerdo Yo sé muy bien que se burló No fue mi culpa enamorarla No fue mi culpa creer así En su encanto y en su amor Yo sé muy bien que se burló No fue mi culpa enamorarla No fue mi culpa creer así En su encanto y en su amor Calla, tú que conoces la comedia Con que disfraza el corazón De este pobre payaso Con el saco sobre el hombro Voy buscando mi destino No me importa mi latente Más yo sigo mi camino Con el saco sobre el hombro Y mil sueños en mi mente De la vida no me asombro Si luchar es lo corriente Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Y seguiré buscando felicidad Porque en alguna esquina La encontraré Con el saco sobre el hombro Voy cruzando la ciudad Una más de los que anhelan El amor si es de verdad Calles, parques, muchos bares Son testigos de mis ansias Y el amor que estoy buscando Es mi única esperanza Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador Que la vida y del amor Dios bendiga siempre La pasión y vida Que me dio tu amor Y las madrugadas Que pasamos juntos Esperando al sol Cambia hasta mi suerte Por aquellos días Que no volverán Por aquellos besos Que me están quemando Y no mueren más La pasión y vida Que me dio tu amor Eso no se olvida Nunca, nunca más Dios bendiga siempre La pasión y vida Que me dio tu amor Y las primaveras Y las primaveras Cuando siempre eras Mi primera verdad Tu cuerpo, tu pelo Tu perfume suave Viene en mi piel Tu recuerdo tierno En mi noche triste Que me tiene gusto La pasión y vida Que me dio tu amor Eso no se olvida Nunca, nunca, nunca más Nunca, nunca, nunca más Nunca, nunca, nunca más Nunca, nunca, nunca más La pasión y vida La pasión y vida Que me dio tu amor Que me dio tu amor Hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta poderse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho Riendo Que las esperanzas jóvenes Son sueños Muchos de luchar Están cansados Y no creen más en nada De lo bueno De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando El mundo está cambiando Cuántas veces nos han dicho Riendo tristemente Riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes Son sueños Tantos de luchar Tantos de luchar Están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de lo bueno De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Bajo el monte Lleno de miedo Y ambiciones Siempre debe haber Ese algo Que no muere Si al mirar la vida Lo hacemos con optimismo Veremos que en ella hay Tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho Riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes Que las esperanzas jóvenes Son sueños Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y no creen más en nada Y no creen más en nada Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Tantos de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Aunque brise el sol y el cielo azul Tengo oscuridad en torno a mí Yo miraba al mundo en los ojos tuyos Pero tú aquí ya no estarás Solo por la calle yo me voy Y la gente no sonrían más Solo me voy triste Sin ningún mañana Todo el mundo viejo yo veré Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Con tu juventud Y tu sonreír Pero tú aquí ya no estarás Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Con tu juventud Y tu sonreír Pero tú aquí ya no estarás Aunque brille el sol y el cielo azul Tengo oscuridad en torno a mí Yo miraba al mundo en los ojos tuyos Yo miraba al mundo en los ojos tuyos Pero tú aquí ya no estarás Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Con tu juventud Y tu sonreír Pero tú aquí ya no estarás Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Con tu juventud Y tu sonreír Pero tú aquí ya no estarás Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Ahora que me voy Ya podrás ser feliz Ya tendrás el camino libre Nadie preguntará ¿Por qué tardaste ayer? Ni a dónde irás esta noche Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróptate a mí Olvídate de mí Olvídate que yo fui tu ayer Apróptate a elegir Con quién lo vas a ser Con quién dormir y amanecer Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróptate a llorar Lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróptate a perder Te puede suceder El amor es cuestión de piel Ahora que me voy El tiempo te dará No tendrás que inventar No tendrás que inventar historias Para poder salir Amor te bastará Tan solo con abrir la puerta Serás una paloma en libertad Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróptate a vivir Olvídate de mí Olvídate que yo fui tu ayer Apróptate a elegir Con quién lo vas a ser Con quién dormir y amanecer Serás una paloma en libertad Si a nada, nada, nadie te atará Apróptate a llorar Apróptate a llorar Lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróptate a perder Que puede suceder Que puede suceder El amor es cuestión de piel Apróptate a elegir Con quién lo vas a ser Con quién dormir y amanecer Apróptate a vivir Olvídate de mí Olvídate que yo fui Amén. 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 ¿Por qué? Porque el fuego de tu boca ya no quema. ¿Por qué no entiendes como antes mis problemas? ¿Por qué no escuchas como entonces mis poemas? ¿Por qué? Porque si quiero acariciarte te retiras. ¿Por qué tus ojos en los míos no se miran? Porque mi celos ni siquiera te lastima ¿Por qué? Porque tus manos ya no juegan en mi pelo Ni con las mías o acaricio el terciopelo De tu ardiente y salvaje candidez ¿Por qué? Está frío, nunca ayer fue ardiente fuego Ya no se elevan tus plegarias con mi ruego Te siento más distante cada vez ¿Por qué? Porque si quiero acariciarte ¿Por qué te retiras? Porque tus ojos en los míos no se miran ¿Por qué mis celos ni siquiera te lastiman? ¿Por qué? Porque tus manos ya no juegan en mi pelo Ni con las mías o acaricio el terciopelo De tu ardiente y salvaje candidez ¿Por qué? Porque está frío, nunca ayer fue ardiente fuego Ya no se elevan tus plegarias con mi ruego Te siento más distante cada vez ¿Por qué? Porque está frío, nunca ayer fue ardiente fuego Ya no se elevan tus plegarias con mi ruego Te siento más distante cada vez Te siento más distante cada vez Te siento más distante cada vez Ya no se elevan tus plegarias con mi ruego Tú no se elevan tus plegarias con mi ruego Te siento más distante cada vez Felicidad, felicidad, yo la perdí un año atrás Felicidad, felicidad, nadie más te encontrará Felicidad, felicidad, mi mariposa que te va Felicidad, felicidad, en primavera volverás Poder ser como el viento y no parar jamás Volar por sobre el mundo buscando sin cesar Luego cuando la encuentre y estás por alcanzarla Te despierta, no eres viento y no hay nada en torno a ti Felicidad, felicidad, yo la perdí un año atrás Felicidad, felicidad, nadie más te encontrará Felicidad, felicidad, mi mariposa que te va Felicidad, felicidad, en primavera volverás Tener esta mariposa en una jaula de oro Dejar la puerta abierta para verlas y volar Correrla por el campo tratando de agarrarla Y llamarla en voz alta pero ella igual se va Felicidad, 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 yo la perdí un año atrás Felicidad, felicidad, nadie más te encontrará Felicidad, felicidad, mi mariposa que te va Felicidad, felicidad, en primavera volverás Felicidad, 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 mi mariposa que te va Felicidad, felicidad... Felicidad, felicidad... ... No me harás rodar, no me harás rodar Cual si fuese un juguete más Cada hora Ni me tirarás, ni me tirarás Cual si fuese un juguete más No te importa cuando lloro Ni cuando estoy triste junto a ti Pues ni piensas en mí No querida, no, no querida, no De mi amor ya no te trairás Yo no seguiré ese juego que solamente me hará llorar No, yo no podré mi vida En las manos de quien no sabrá Dar amor de verdad No, querida, no Tú no me dejarás Como otro juguete más Que te dejó de gustar No, querida, no No, querida, no De mi amor ya no te reirás No, yo no seguiré De ese juego que solamente me hará llorar No, yo no pondré mi vida En las manos de quien no sabrá Dar amor de verdad No me harás rodar No me tirarás La bambola La bambola La bambola La bambola La bambola La bambola Solo estoy aquí en la ciudad Paso entre la gente que se va Que no ve mi sufrimiento Buscándote, soñándote y tú no estás Miro cada rostro y no eres tú Cada voz que escucho no eres tú ¿Dónde te has perdido, dulce amor? Te buscaré, te seguiré, te encontraré Te busco en vano, vida mía Tú fuiste mi primer amor Tu nombre sueñó por las noches Las noches tristes que me hacen recordar Cuando te di llorar por mí ¿Dónde te has perdido, dulce amor? Te buscaré, te seguiré, te encontraré Tú, dulce amor, dulce amor Te buscaré, tu amor, dulce amor Te busco en vano, vida mía Tú fuiste mi primer amor Tu nombre sueñó por las noches La noche, las noches tristes que me hacen recordar Cuando te vi llorar por mí Perdóname por lo que yo fui Tan solo jugué con tu corazón Ahora que no estás, solo pienso en ti Tú, por mí, te fuiste, qué desierta, quedó la ciudad Las tardes son más grises porque el sol no está Te lo llevaste tú Tú, por mí, dejaste inútilmente a tu primer amor Confiaste en mis promesas Ese fue tu error Yo solo te mentí La verdad Mi plan era tener solo un amante más Pero me enamoré y ahora tú no estás Cómo me equivoqué Cómo me equivoqué Tú, por mí, te fuiste, qué desierta, quedó la ciudad Tenía veinte años No sé con qué cara que voy a mirar Te dejaré pasar No sé con qué cara te voy a mirar Tú por mí Tú por mí Estoy perdido entre la gente en este lugar La música y las luces me envuelven más y más Y entre el humo un espejo mi imagen deja ver Que brindo por la vida y los sueños de ayer Esta noche será una fiesta Esta noche quiero bailar Y que pasen las horas tachando recuerdos Solo alegrías en mí encontrarán Esta noche será una fiesta Esta noche quiero olvidar Las puertas de mi corazón cerradas quedarán Y en una agenda vieja un teléfono ya no estará Y pagaré una fianza para volver a casa Ir a cundo de rabia porque tú no estás Estoy perdido entre la gente en este lugar La música y las luces me envuelven más y más Y entre el humo un espejo mi imagen deja ver Que brindo por la vida y los sueños de ayer Esta noche será una fiesta Esta noche será una fiesta Esta noche quiero bailar Esta noche quiero bailar Y que pasen las horas tachando recuerdos Solo alegrías en mí encontrarán Esta noche será una fiesta Esta noche será una fiesta Esta noche será una fiesta Como alegrías en mí LIKE Y que pasen las horas tachando recuerdos Esta noche lloró Si no te conforma mi forma de vida Si no te convence mi modo de ser Si quieres a un hombre O quieres ser libre Tienes la palabra Te quiero escuchar O me voy o me quedo Me das todo o nada O me odias o me amas Eso lo sabes tú Solo tú O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Lo recibes ahora Si me quieres o no Allí está la puerta Aquí mi maleta Solo estoy esperando Lo que me digas tú Si no te conforma Mi forma de amarte Si no te convence Vivir para mí Si no estás segura Que sientes cariño Si quieres pensarlo Lo puedes pensar O me voy o me quedo O me voy o me quedo O me voy o me quedo Me das todo o nada O me odias o me amas Eso lo sabes tú Eso lo sabes tú Solo tú O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Yo no soy un adorno Yo no soy un adorno Lo decides ahora Si me quieres o no O me voy o me quedo Me das todo o nada Me das todo o nada O me odias o me amas Eso lo sabes tú Solo tú O me voy o me quedo 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 Trampa ¿Por qué me hiciste trampa? Jugaste con mi vida ¿Por qué me usaste así? Todo Me lo han contado todo Y el triste desengaño Fue cuando yo te vi Trampa ¿Por qué me hiciste trampa? Solo para dar celos Solo para dar celos Y yo muero de dolor Y yo muero de dolor ¿Por qué me hiciste trampa? Porque me hiciste trampa ¿Por qué me hiciste trampa? 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 En mi carta, tan solo hasta la mitad, los ojos se me nublaron, no pude leer más. Lloré, como un gran niño, lloré, sí, de rabia y dolor, de rabia, porque te burlaste y de dolor por mí. Porque yo sé que no volverás, porque yo sé que no volverás. Porque yo sé que no volverás. Porque yo sé que no volverás. Serás como un recuerdo. Serás como una nube que me ocultó el sol. Porque yo sé que no volverás. 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 Cada vez que yo pienso, va mi mente en ti Va mi mente en ti Yo camino por las calles y mi mente en ti Y mi mente en ti Cada día y cada noche Yo solo pienso en ti Yo trabajo muy fuerte Va mi mente en ti Va mi mente en ti Cada día y cada noche Yo solo pienso en ti Solo siento en mi alma El recuerdo de ti Más no estoy contigo Cada día y cada noche Yo solo pienso en ti Cada día y cada noche Yo solo pienso en ti Yo trabajo muy fuerte Va mi mente en ti Va mi mente en ti Cada día y cada noche Y cada noche Yo solo pienso en ti Cada día y cada noche Yo solo pienso en ti Cada día y cada noche Yo solo pienso en ti Cada día y cada noche Yo solo pienso en ti Presiento que nuestro amor Fue pasión de un instante Una bota de rocío Que de una rosa escapó Presiento que nuestro amor Está escrito con sangre Sobre las paredes débiles De nuestro corazón Tal vez Mentimos todo el tiempo Tal vez No supimos defender Las caricias, los besos Y ese sentimiento Se nos fue con la vida Y no ha de volver Presiento que nuestro amor Es un tesoro perdido En lo profundo del alma Y nunca, nunca verá el sol Presiento que este dolor Crece y avanza Y quedan solo pedazos De aquella ilusión Tal vez Mentimos todo el tiempo Tal vez Tal vez No supimos defender Las caricias, los besos Y ese sentimientos Y ese sentimiento Se nos fue con la vida Y no ha de volver Y no ha de volver Será Que hoy es un árbol caído Será Lo que deba hacer Lo que deba hacer Solo nos queda el tiempo Solo nos queda el tiempo Para curar heridas Y un camino en la vida Que aún no pudimos ver Tal vez Tal vez Mentimos todo el tiempo Tal vez No supimos defender Las caricias, los besos Y ese sentimiento Se nos fue con la vida Y no ha de volver Presiento que nuestro amor Fue amor de un instante Presiento que nuestro amor Se terminó Anocheció Tú no estás A mi lado Que soy Que soy Que soy Que soy Que soy Que soy Que soy